Hola, les damos la bienvenida a Ingeniería con Propósito, el boletín informativo de nuestra facultad. A continuación abordaremos diferentes noticias que han destacado en el mes. Recientemente vivimos la inauguración del año académico de posgrado orientada hacia la tecnología al servicio de la sociedad durante la pandemia. En la instancia, nuestro decano Fernando Rojas y el director de posgrado de Educación Continua Héctor Valdés valoraron el sentido de la ingeniería con propósito, que dispone insumos para la toma de decisiones y bien común. Al abordar los índices de movilidad, la directora de Data Science, Loreto Bravo, habló sobre los indicadores que muestran un desgaste de las cuarentenas. Asimismo, explicó el índice de movilidad de residentes, el cual analiza el comportamiento de la población flotante. ¿Sabías que la pandemia ha generado un retroceso histórico de 10 años en la tasa laboral de participación femenina? Conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres en la Ingeniería abordando los retrocesos y desafíos en el periodo de pandemia. En este interesante conversatorio, Natalia Morales, directora académica de Ingeniería con la Empresa, inició el diálogo desde el origen, el deseo de querer ser ingenieras. Fue así como Loreto Acevedo, ingeniera civil, directora de Jefford Guaman y la alumna de Ingeniería Civil en Mina, Gabriela Parra, quien participa en la Red de Ingenieras en Mina, RIM Chile, abordaron este tema con experiencias y datos relevantes. En otras noticias, la Dirección de Innovación ha desarrollado una app de realidad extendida para el Museo Nacional de Historia Natural. Así es, ya puedes descargar la aplicación que lleva el museo a tu casa. Esta app permite colocar 40 piezas del museo en un entorno real. Es así como es posible acomodarlas de manera interactiva con la orientación deseada, utilizando un software con tecnología de reconocimiento de plano. Si quieres más detalles de las informaciones que hemos entregado o conocer más noticias, nos dejamos invitados a dirigirse a nuestra página web, Sección Noticias. Nos vemos en la siguiente edición.